Y la anemia infantil en el Distrito del Porvenir disminuyó de 32% a 18%, son incluso 110 actores sociales, vamos a verlo. Una buena noticia, la anemia en niños entre los 6 y 11 meses disminuyó un 18% en el Distrito del Porvenir. Esto fue posible por el programa Meta4, el cual promueve a través de los municipios la adecuada alimentación con el fin de prevenir y reducir la presencia de esta afección en los menores. Nosotros hemos encontrado un índice de anemia en el año 2019 de un 32%, en las cuales hasta la actualidad en este año 2022 se redujo a un 18% hasta este mes de octubre. Seguimos trabajando con nuestros niños todo este año 2022 y esperamos reducir ese 18% a finales de año 2022. El centro poblado de Alto Trujillo es donde se registró la mayor cantidad de niños con anemia, ante ello se fortaleció las visitas de Los Ángeles de Hierro, donde no solo entregaron el mineral a 4.000 infantes, sino también brindaron charlas a los padres para una correcta alimentación. Nosotros hemos realizado las visitas domiciliarias personalizadas a los niños beneficiarios de Meta4 con anemia. Los actores sociales han visitado su domicilio y les han brindado charlas informativas, entre ellos platos ricos en hierro, lo que es la vacunación y otros temas más, muy aparte del control, la toma de sulfato ferroso y la vacunación y sus controles que tienen que asistir cada niño. Para evitar la anemia se recomienda consumir alimentos ricos en hierro, como hígado, bofe, sangrecita, pescado, entre otros. Si su hijo presenta cansancio, pálidez, sensación de frío, falta de apetito, energía, entre otros, no duden en visitar al médico para que inicie un tratamiento y así evitar que el cuadro empeore. 6 de la mañana con...